Está saliendo Olivera, Olivera tira contra la banda surda, vino para Viña, parado sobre la tibana preferencial, dejaron pasar, la está buscando Araujo, le pegó al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Araujo! La colgó en el tornillo, la desbuscaron por izquierda, abrió las piernas un jugador celeste, y Araujo que tenía el arco entre ceja y ceja, enganchó y sacó un zurdazo bárbaro, que hizo la comba exacta, que se clavó atrás del arquero, que se metió en el tornillo para llenar las gargantas celestes de gol, que se rompan en la fría noche de Uruguay, el calor es celeste, Araujo con un disparo extraordinario, sacudió el rebenque zurdo, y la metió arriba contra el ángulo izquierdo, abre la cuenta Uruguay, mi viejo, está ganando la celeste, Araujo le pegó notable, está ganando Uruguay. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Vieron la chance y la colocó magníficamente al ángulo, la pelota se fue abriendo, muy buen remate, lo más importante es que lo intentó, lo más importante es que remató, apenas tuvo la chance y lo puso a ganar. Una muy buena jugada colectiva de Uruguay, apareció Viña por el costado izquierdo, llevando el juego colectivo por ahí, la deja pasar Darwin, que después intenta hacerse el espacio para buscar la devolución, pero esa devolución nunca llegó, porque el balón voló, voló lo más alto que pudo, voló lo más lejos que pudo, se posicionó en el ángulo superior izquierdo del arco custodiado por Mosquera, que también voló, pero que nunca pudo llegar, y el que había probado hace ratito nada más de cabeza, ahora probó con un zapatazo tremendo. La mira bien puesta para una definición exquisita, y el primero de Uruguay en la copa. Está buscando Darwin Y Darwin le pega para de la cruz Que arranca de puntero derecho Va a sacar el centro Allá va el envío contra el área El golpe de cabeza a Darwin Gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Gooooool Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Darwin! Darwin Núñez le pegó abajo Sobre el vertical derecho Habíamos jugado mal este segundo tiempo En la primer pelota aérea Que cayó contra el área La arrestó mal Córdoba Y le quedó a Darwin Que le pegó un latigazo bárbaro Abajo contra el caño derecho Ahora sí para cerrar Ahora sí para cerrar el Harrogue Estadio Para que la victoria sea celeste Para que la noche sea celeste Darwin cazó un latigazo bárbaro Una larga Uruguay le va a ganar a Panamá Por la Copa América Darwin Núñez Sacudió el rebenque zurdo Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo La verdad es que en un momento Que Uruguay pasaba mal No tenía fútbol ofensivo ni chance Una excelente definición Excelente definición de Darwin Para colocar el 2 a 0 Que le va a dar tranquilidad al equipo Y también seguramente podrá respirar El entrenador Porque la verdad que el segundo tiempo de Uruguay Fue muy malo Era lo que faltaba Era lo que faltaba Y tenía que aparecer el gol de Darwin Más allá de lo que significa para Uruguay Que Uruguay necesitaba De alguna manera u otra sacar una diferencia Para cerrar el partido También lo que podría llegar a significar Para Darwin Y el recorrer de la Copa América Ahí apareció después de un rebote Y apareció el juego con Bentancur Que le abrió para De La Cruz Este que ejerció el centro Cruzado a la izquierda Otra vez Araujo jugando En el área rival El rebote en el hombro del rival Y se la dejó servida Darwin Que de primera remató abajo Para inflar la red Para poner el 2 a 0 Y la tranquilidad De la selección uruguaya La línea abajo, ¿no? Le va a pegar De La Cruz A esa pelota Ya tenemos tiempo cumplido Gana Uruguay 2 a 0 Le va a pegar De La Cruz Para el centro Gol Gol Viña Gol Uruguayo Viña Con golpe de cabeza Vino el centro Le pegó En Rosca De La Cruz Y la pelota Quieta Genera emoción En movimiento Para que el grito de gol Sea de todos En el país Le pegó Viña Con golpe de cabeza Abajo Contra el cambio Derecho En un salto Felino Tras el buen centro De La Cruz Entró solo Viña Para poner el cabezazo Abajo Uruguay 3 Panamá 0 Para ganar La cerete La vieja cerete Uruguay 3 Panamá 0 Fútbol a ser y sombra Llegando a todo El país Y el mundo Y este cabezazo Fantástico De Viña Viene a redondar Un score A redondear Un score Que es absolutamente Injustificado Con el segundo tiempo La verdad Que no era para esto Pero bienvenido sea Uruguay gane Se desahogue Con el 3 a 0 Por eso lo grita Bielsa Porque la estaba pasando Muy mal Y ahora Uruguay Lo gana con comodidad En el score Justamente Cuando en el segundo tiempo Uruguay La pasó muy mal En el juego Goles son amores Goles son puntos Y goles son tranquilidad Y el plato de la casa El menú del día Todavía no aparecía En los Estados Unidos Pero tenía que aparecer Porque por arriba Siempre Tenemos la identificación De ese juego Aéreo Potente Con garra De ir a buscar Por lo más alto Y apareció Viña De un partido Quizás chato Por momentos Pero que arriba Viene a redondear Un encuentro En el que no nos había ido Tan bien Pero había que ganar Al como sea Y al como venga Viña Y por arriba Uruguay 3 Panamá 0